Estas a punto de escuchar los mejores éxitos de ayer Déjanos salirse, vamos a salirse Solamente una vez en mi vida Con una mirada me enamoré de ti Yo quisiera que Dios me ayudara Y que me quisieras como te quiero a ti Corazón virgencita de mi vida Eres mi cariño y mi adoración Te lo juro por Dios que te quiero A ti te lo digo en esta canción Con tan solo una mirada me volví loco por ti Nomás en ti estoy pensando Quiereme como yo a ti Con tan solo una mirada me volví loco por ti Nomás en ti estoy pensando Quiereme como yo a ti Corazón virgencita de mi vida Eres mi cariño y mi adoración Te lo juro por Dios que te quiero Aquí te lo juro por Dios que te quiero Aquí te lo digo en esta canción Con tan solo una mirada me volví loco por ti Nomás en ti estoy pensando Quiereme como yo a ti Me volví loco por ti Me volví loco por ti Nomás en ti estoy pensando Quiereme como yo a ti Me volví loco por ti Me volví loco por ti Me volví loco por ti